Bienvenido, bienvenida. Vamos a hacer una meditación de la Kuan Yin, la bella Kuan Yin, la mujer más dulce de la antigüedad, vivió 700 años. Para eso tenemos que estar vacíos, sonreír a todo el cuerpo, conectar con el corazón. Y desde el corazón, desde el centro del corazón, imaginar un trono y estamos sentados en el trono del corazón con la presencia de Yo Soy. Tenemos una capa, una corona y un cetro. Y desde el corazón, elevamos los brazos, visualizando una luz blanca cristalina, que ilumina los centros superiores, que ilumina la estrella del alma, que ilumina la coronilla, el tercer ojo, la garganta, la glándula timo, el corazón, el centro sacro, el centro sacro, el centro sacro, el chakra raíz, las rodillas, los pies, ahora con las manos así, la estrella de la tierra que está en palmo de los pies y el diamante en el centro de la tierra. Y ahora inspiramos llevando la luz por el canal de luz, subiendo la mano derecha y expiramos subiendo la izquierda. Y al inspirar llevamos las manos al corazón. Y así ya nos hemos conectado y alineado con el cielo y con la tierra. Y ahora vamos a fortalecer la energía en las palmas. Y desde el corazón imaginamos luz rosada vertiéndose en las manos. Y desde el corazón llevamos esta energía a través del loto hacia la fuente infinita del universo para que sea amplificada mil veces. Y ahora la garganta, llevamos las manos a la garganta, imaginamos luz azul. Y la mezclamos con la energía rosada ya amplificada y suavemente elevamos esta mezcla de energía a través del loto para que sea amplificada mil veces. Y ahora el tercer ojo. Visualizamos luz azul índigo y la mezclamos con la energía rosada y azul ya amplificadas. Muy suavemente elevamos esta energía a través del loto para que sea amplificada mil veces. Y ahora llevamos las manos al corazón. Y desde el corazón decimos la energía de Magnify Healing, la energía de sanación amplificada ha sido creada y activada. Yo soy. Yo soy. Magnify Healing. Yo soy. Sanación amplificada. Ahora ya la energía fluye de una mano a la otra. Ponemos una mano detrás de la nuca, la otra delante. Y esta sanación es para inspeccionar cada chakra. Y aquí tenemos en cuenta el chakra de la corona, el chakra del tercer ojo y el de la garganta. Y para redistribuir el calcio por la columna vertebral. Y bajamos ahora al corazón, una mano detrás, la otra delante. Si no podemos poner la mano detrás, ni frente a la del corazón, ponemos la mano detrás en el sacro. El plexo solar, el centro sacro, el chakra raíz. Y ahora elevamos la energía liberada al fuego violeta para su transmutación. Ahora rodilla derecha, mano derecha delante y mano izquierda detrás de la rodilla. Pie derecho, tobillo derecho y pie derecho delante y detrás. Rodilla izquierda y pie izquierdo, mano delante y mano detrás. Y elevamos la energía liberada al fuego violeta para su transmutación. Y ponemos la mano derecha delante y la de atrás, la izquierda detrás. Y decimos, esta sanación es para borrar el karma y toda falta de amor entre yo y mi ser. Hacemos un círculo. Mis padres, mi familia, mis semejantes, mis vidas pasadas, la tierra y la humanidad y el creador. Y ahora llevamos la energía liberada a la llama violeta para su transmutación. Y ahora, creación de la llama trina y del cuerpo de luz. Visualizo la llama trina en mi corazón. El amor divino, la sabiduría divina y el poder divino se magnifican e intensifican impregnando cada célula y átomo y cada molécula de mi ser hasta convertirlo en un ser de luz. Y ahora me visualizo como un ser de luz. Ahora con las manos así, haciendo esto así, los dedos así, los dedos así. Al yo dibujar una doble hélice, todas las cadenas de ADN quedan conectadas. Empezamos de los pies y cuando llegamos a seis estamos a la altura de la cintura. Y cuando hacemos doce ponemos las manos así y decimos, pido a mis cinco centros superiores que sean conectados, alineados y activados con la fuente infinita del universo. Y ahora llevamos las manos al corazón y sentimos gratitud y decimos a Kuan Yin que esta meditación sea para bendecir mi vida a los que amo, a mi familia y al planeta y al universo. Fleto. Fretamos las palmas, pasamos las manos por la cara, llevando energía a todas las partes del cuerpo, sintiendo el cuerpo. Y esta es la meditación de la Kuan Yin. Y ahora vamos a hacer movimiento físico. Y ahora, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, soy fuerte, soy rápido. Ahora vamos a mover un pie, sacudimos un pie. Un poquito más así, así me podéis ver mejor. Hacemos movimiento de rotación con el pie. Sacudimos. Movimiento de rotación con el pie. Sacudir. Ahora, movimiento con las rodillas. Hacia un lado, hacia el otro. Abrimos. Y ahora. Y expirar. Inspirar. 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 Y ahora hacemos el árbol. Bajamos las palmas. Sentimos la energía de la tierra. La mente está concentrada en el Dantien. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. 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 Gracias. 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 Vamos a frotar las manos. Las puntas de los dedos conectan con el centro de la tierra. Inspirar. Expirar. Expirar. Gracias. 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 Ya que cualquier experiencia que nos hace volvernos hacia la única presencia yo soy, Dios en acción, nos habrá servido de maravillosos propósitos y bendición. Gracias. Las situaciones desafortunadas se producen porque las personas se ponen siempre a buscar los orígenes externos, los orígenes externos, su existencia. La inspiración, la inspiración a través del amor no es sino presencia suprema y su poder en el universo. No importa cuáles sean las condiciones en las cuales tengamos que enfrentarnos, no debemos perder la idea de que el amor es el eje del universo al cual todo gira. Esto no significa que tengamos que armar la inarmonía, la discordia o ninguna otra cosa que no parezca al Cristo. Pero sí podemos amar a Dios en acción y la presencia yo soy en todas partes. Pues lo opuesto al odio es el amor y nadie puede odiar sin haber amado profundamente primero. Cada ser humano es un poder y debe ser el principio gobernante de su propia vida y su mundo. En el hecho que dentro de cada ser humano está la presencia yo soy, siempre actuando, se puede ver que cada uno mantiene entre sus manos físicas el centro del dominio y debe recordar que la invencible presencia de Dios es en todo momento la actividad inteligente de su mundo y sus asuntos. Esto le mantiene la atención aislada de la apariencia exterior que jamás contiene la verdad, a menos que sea iluminada por la presencia yo soy. No importa cuál sea el problema solucionar, no hay sino un solo poder, una presencia y una inteligencia que pueda resolverlo. Eso es el reconocimiento de Dios contra el cual no puede ninguna interferencia humana o actividad exterior, a menos que la atención se separa consciente o inconscientemente de ese reconocimiento y aceptación del poder supremo de Dios. Esto es súper importante porque cuando nosotros estamos en esa atención y tenemos la atención fuerte en esa presencia yo soy, en lo divino, como decía Jesús, buscar primeramente el reino de... La Biblia parece de Dios, pero yo diría el reino de tu propia consciencia, de tu coherencia, de sentir y pensar lo mismo. Entonces ahí está el Dios soy, la consciencia, la coherencia y todo lo que está filtrado a través de eso va a salir bien, no hay ningún problema. Así que gracias por estar ahí. Las clases siguen en diferido, pero pronto nos vamos a ver. Un beso. Disfrutad mucho de estos dos días de preparación para el fin de año. Chao. Bueno, aquí vamos a dejar esta lectura. Seguiremos. Mañana seguiremos un poquito más. Vamos poco a poco leyendo. Ahora os recomiendo, si no tenéis ya a mano, ir a cogerlo. Un pasito con agua. Vamos a coger el vasito y vamos a conectar con la fuente. La fuente de todo, del vacío, la fuente infinita del universo. Y sonrisa, llenando el agua con cristalitos diamantinos. Y vamos a sacar del agua todas las partículas débiles, toda la interferencia externa y toda la influencia electromagnética. Y logramos así tener en el agua todo lo que programamos en ella para que ocurra. Alcalinizar nuestra sangre. Potenciar sistema inmune y sistema linfático. Es como una medicina este vasito con agua. Y también vamos a apoyar nuestras peticiones por el poder yo soy. Y así pedimos deseos que necesitemos. Y dando gracias porque ya están hechos. Y bebemos. Agüita, viva. Agüita, sintiendo gratitud porque todo está ya hecho. Y ahora vamos a mezclar cartitas. Y la cartita que hay para hoy es... Posibilidades. Posibilidades. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.